¡Sigue, Chele! ¡Sigue, Chele! ¡Sigue, Chele! Tranquilo, 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 Chele ¡Ay! Ahí está bien, estamos bien, bien, cuidado Ya, Chele, ya, tranquilo Es lo que le digo yo, miren, se emociona mucho en esta vaina Ahora, Chele, se me queda quieto Maestro, pero antes de seguir, Chele, por aquí están las cámaras de HCH Para Eduardo Maldonado y toda la gente por ahí, mediciones Gracias por el apoyo de nuestra música Y enfúquenme toda mi gente a San Pedro Sula ¡Arriba la mano a San Pedro Sula! ¡Una huya a San Pedro Sula! Una cantidad irregular de personas acudieron a la Plaza Juniana En el marco de la celebración de la Feria de los San Pedranos Donde los encargados de poner el ambiente fue el Grupo Nacional Punto Clave Hablamos con varias personas quienes nos comentaban que se vinieron desde lugares como Lloro y Santa Bárbara Para celebrar durante lo que resta del mes en la ciudad metropolitana Todo bien ¿De qué parte de la ciudad visita? San Pedro Sula ¿De qué colonia? Colonia Guillén ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido desde el inicio de la feria? Todo bien, todo bien ¿Mucha bebida alcohólica o sano? Hasta ahorita sano Bueno, hablamos con otras de las damas que están por acá ¿Qué tal de Feria Uniana? Muy bien, aquí divirtiéndonos ¿Qué tal el cambio de la 105 Brigada a este lugar? ¿Es mejor allá o acá? La verdad, nunca había visitado la 105, es la primera vez que visito acá Ok, bueno, voy a hablar con otras de las muchachas que están por acá ¿Su nombre? Geraldina ¿De qué colonia es San Pedro? De Prado Alto Estamos aquí visitando De la gran feria de Juliana ¿Qué le parece el cambio de la 105 aquí a este lugar? Me parece muy bien, la verdad ¿Es mejor acá? Siento que es más seguro ¿Sí? Sí Bueno, muchas gracias Hablo con otras muchachas que están por acá ¿Su nombre? Estefana Estrada ¿De qué colonia? De Colonia Luciana ¿Qué le parece la Feria Uniana? Pues, la verdad, no suelo andar en este ambiente, pero se mira tranquilo Nada de cerveza, puro refresco y agua Así es, saludable, así es ¿No le gusta la bebida? No, no, para nada ¿No le gusta la bebida? ¿No? Gracias, adiós Bueno, muchas gracias